Este es el forro pa' bailar con Joselito, vamos a gozar Y cae la la mujer que yo mas quiero, ella me tiene casi loco, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día en la casa en una hamaca y que no vaya a rompear Esto si que esta de suave, de suave, esto si que esta de suave, de suave Oiga compa, toquese un forro, para bailar con Micaela Oiga compa, toquese un forro, porque es el ritmo que enamora Dejaste a tu piel marido, que te dio lo que tenia, por seguir ese bandido Que engañada te dejo, con cinismo pretendiste que tu falta perdonara Pero siendo todo un hombre, con frialdad te desprecio Que por bandolera te dejo, por bandolera te engaño Que por bandolera te dejo, por bandolera te engaño Ay que mira bandolera tu estas perdida y sola en la vida Y la cumbia se baila, rico y sabroso, con los cincuenta de Joselito ¡Ay baila Simón! Aprovechala Simón Con Simón de la Osa A él le gusta la muchacha Pero baila Simón Aprovechala Simón Aprovechala Simón Y vamos Paco Ramba A gozar la parranda A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A los que vienen de afuera, o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera, o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera, o a los dueños de la casa Un pajarito volaba en la sala de un convento Un pajarito volaba en la sala de un convento Y las mojitas gozaban con el pajarito adentro Seguimos gozando Seguimos bailando Los cincuenta De Joselito Al estilo de DJ Frank Para la gallina el may Para los pollos el arroz Para la gallina el may Para los pollos el arroz Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejitos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tantas muchachas Que vieja tan atrevida Que vieja tan atrevida Se murió Ocelito, mi marido, se murió, se murió, pero que haces todo papito, se murió, se murió Ocelito, Ocelito, Ocelito Carnaval, Ocelito, Ocelito, Ocelito Carnaval Se acaban, se acabó en vela, Ocelito Carnaval Se acaban, se acabó en vela, Ocelito Carnaval Vamos a pagar, con los Ocelito Vamos a pagar, con los Ocelito